Yo te imagino a 30 que... ¡Rostizados! Primer... Raite que nos dan aquí, en Qatar. Primera salida, señores. Blanca. Esposa. Aquí las mujeres tienen que ir atrás. Dos metros atrás. Dos metros atrás. No, no tengo miedo. No, no, no. Yo no quiero eso, eh. No, no, yo tampoco, pero pues... Estamos acá. Oigan, no, lo que pasa es que cuando llegamos al aeropuerto, yo llegué primero a migración. Y el migra me dijo, ¿Quién es él? Es mi esposo. Hombre primero. Hombre primero. Mujer después. Mujer, que siempre. Ok, like you. Always. Ando buscando un terranito aquí, ya. Ya quiere construir aquí, mami. Una parcelita. Una parcelita, acá. ¡Sinz se puede! 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 ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro, Álvaro! ¡Sinz se puede! Albany Stadium. Join me from the country...